¿Qué es la reunión de diócesis? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la sociedad para nosotros como iglesia ayudar a la reconstrucción de los tejidos sociales, de los tejidos familiares, de los tejidos de los jóvenes? Entonces se hizo una síntesis de lo que las cuatro diócesis aportaron, lo hicieron los vicarios de pastoral y de esa síntesis el propósito de esta reunión era escoger un campo donde hayamos coincidido todas las diócesis y que se va a trabajar durante tres años y ese campo que hemos escogido son los jóvenes y los adolescentes. Pero los jóvenes y los adolescentes no separados de la familia, de tal manera que el hacer un proyecto de una atención especial a estos dos grupos de jóvenes y adolescentes implica también el trabajo con la familia, implica la pastoral universitaria, la pastoral laboral y todo el mundo donde los jóvenes están inmersos. Y entonces eso fue lo que llegamos ahora, a asumir como una tarea para tres años el campo de los jóvenes. Esto indudablemente implica un proyecto y ese proyecto implica también escucharlos a ellos, proponerles hacer un proyecto juntos y eso se van a encargar los becarios de pastoral y se van a dar a conocer esos resultados a nivel de toda la diócesis, principalmente en las parroquias, en los grupos de jóvenes, en las instituciones familiares. Muy bien, entonces lo deciden, ¿por qué llegaron a esta decisión, don Alfonso? Bueno, llegamos a esta decisión porque los jóvenes son una parte muy importante donde resuena pues muchos otros campos, el campo cultural, el campo familiar, el campo educativo, el campo económico, el campo de este cambio generacional. En los jóvenes tienen repercusiones todo este mundo, esos signos de la sociedad actual.